Inúndame, satúrame, ven Espíritu Santo, ven Inúndame, satúrame, ven Espíritu Santo, ven ¡Hola! Somos la Comunidad de Puntos Corazón en La Habana, Cuba y hoy queremos sumarnos a esta novena de Pentecostés con una pequeña reflexión Todos los bautizados desde el bautismo somos misioneros y el Espíritu Santo nos impulsa a renovar el ardor misionero para ser una iglesia evangelizadora, misionera, comprometida y celebrativa Pidamos la gracia de un nuevo ardor de resucitados para que seamos esa comunidad de discípulos que se involucran y acompañan Que Él nos debele nuevos modos de misión y no quite las costumbres y los conformismos Vivamos con el deseo inagotable de brindarnos a los demás de buscar a los lejanos, a los excluidos, a los que se quedaron en el camino Pidamos la gracia de un nuevo Pentecostés para nuestra vida, para nuestras pastorales y para nuestras comunidades Y que a imitación de Santa Teresita del Niño Jesús y de San Francisco Javier podamos seguir a Jesús más allá de las fronteras ¡Chau! ¡Misiones! Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven CC por Antarctica Films Argentina